Hola amigos de Trailrun Review desde Austin, Texas, desde donde os estamos enseñando las novedades para el próximo invierno 2018 y entre ellas estas nuevas Columbia Montrail Mountain Masochist 4 Outdry Extreme Winter. Vaya nombrecito. Bueno, como veis, una zapatilla destinada al invierno, una zapatilla con esta recubrimiento del material Outdry, un material impermeable y transpirable, por lo tanto una membrana que básicamente lo que hace es recubrir, aquí lo podéis ver, a unas clásicas Mountain Masochist de la casa Montrail. Nuestras zapatillas dijéramos multiterreno, unas zapatillas seguramente, bueno, destinadas a multicorredor, quería decir, pero destinadas más seguramente a terrenos más compactos que a terrenos de barro. Aquí las tenéis, por ejemplo, la suela con este material kriptonite que llaman ellos, este Fluid Guide que va por aquí en medio y el Fluid Foam, esta espuma con cierto control aquí de soporte, como veis se menea pero no en exceso, una zapatilla que tiene 16 milímetros detrás, 8 milímetros delante, por lo tanto un drop de 8 milímetros, una zapatilla destinada a distancias medias, también, bueno, dependiendo de vuestra configuración, podéis estirarla un poco más o un poco menos, pero lo que realmente, como os digo, es interesante, es esta Super Polaina, fijaos, la verdad es que es un material que no es el típico cartonoso de esas membranas impermeables, sino que es un material muy agradable y, por ejemplo, aquí en el tobillo, es como de neopreno, yo no sé si esto será impermeable, sino simplemente lo gris, vale, y aquí será simplemente el ajuste al talón. Mountain Masochis 4, en versión Outdry Extreme Winter, para condiciones invernales, para correr rápido, entre comillas, entre nieve, barro, por ejemplo, podemos meterla sin ningún problema, terrenos como, por ejemplo, hierba mojada, seguramente en alguna parte de nuestro país, sabéis de lo que estoy hablando, pues estas zapatillas pueden ser una buena opción. No sé qué os parecen todas estas zapatillas que han salido con polainas, con este recubrimiento para invierno, no sé si tienen sentido en muchas partes, pero bueno, podemos comentar la jugada, si lo escribís abajo, en los comentarios estaremos encantados de poder daros respuesta. Nosotros, como siempre, las probaremos en nuestra página web, en la vuestra, en trailrainreview.com. ¡Hasta la próxima!